Con el presidente Iván Duque, presidente, ¿qué reacción saca de todo eso? Rafa, pues lo que vimos ayer es la barbarie, como la dictadura aquí se quiere oprimir al pueblo venezolano. Impedirles que lleven alimentos y medicamentos para atender a sus seres queridos. Eso constituye prácticamente un crimen de lesa humanidad. Pero como lo dije ayer, la dictadura con esos actos selló su derrota moral, su derrota diplomática. Porque hoy el mundo no puede tener duda alguna que el camino es arreciar el cerco diplomático y además que se vea reforzado por lo que también vimos ayer. Decenas de militares venezolanos que vinieron a nuestro territorio a jurar lealtad a la Asamblea Nacional y al presidente Guaidó. Ese es el efecto dominó que se tiene que seguir precipitando en Venezuela. El camino actual no terminará bien para usted. La diferencia entre usted y Fidel Castro en 1959 es que no queda una Unión Soviética para subsidiar a su gobierno durante los próximos 30 años. La lealtad de muchos de su alrededor depende totalmente de su capacidad para seguir proporcionándoles los privilegios que la mayoría de Venezuela ya no tiene. Cuando usted ya no pueda proporcionarle papel higiénico, pasta de dientes o pan a esos que los rodean, ellos no tendrán ninguna razón para estar con usted. La aseguro de otra cosa, que aquellos que ayer, algunos que estaban de su propio partido, que llevaban su camisa roja mientras celebraban la Asamblea Constituyente en la Televisión Nacional, esta misma mañana ya estaban tramando para tomar su lugar cuando llegue el momento apropiado. Para Venezuela solo hay un camino. El camino de elecciones, libertad y paz. Hoy quemaron comida y medicina. Unos colectivos. Eso no se apetece. Y vi claramente cómo hubo brazos caídos de muchos oficiantes. ¡Fuera la tiranía! ¡Que viva la libertad, mi comandante jefe! ¡Que viva la tiranía! ¡Viva la libertad! ¡Viva el honor! ¡Y viva la patria de Bolívar! Dios los bendiga. ¡Viva la patria de Bolívar! Oye, un número muy importante, sin precedentes, en este momento. ¿Y vienen más, mi comandante jefe? Sabemos que vienen mucho más ahora. Quiero que vengan, pero también que vayan. ¡Vamos! Si hay que ir para allá, vamos. ¿Y qué? Vale la pena recalcar que ya la gente está en la Venezuela bajando, dos cuadras más abajo de la Venezuela con Vargas, y nosotros estamos aquí y aún continúa la gente saliendo de la redoma de la Divina Pastora frente a la sanidad en Barquisimeto. Esto es Guaro Parejo, Guaro Parejo, míralo. Encontramos aquí con una de las personas, la cual se encontraba el día de ayer rescatando la ayuda humanitaria, la cual fue quemada por la fuerza del Estado venezolano. ¿Nos podrías indicar por qué te encuentras aquí el día de hoy y qué te motiva a seguir luchando? Porque, bueno, papá, lo que te puedo decir es de la comida, papá, una de las ayudas iba para el pueblo donde yo vivo, que es eso, que quería que la familia mía y muchos donde yo vivo, mis conocidos, mis amigos, y de aquí personas, fueran entregados con esas ayudas. Y ahorita como lo que vinieron a hacer es esto, que quemaron las gandolas, no podemos hacer eso. Hay muchos niños que están desnutridos, hay muchos niños que tienen hambre, mucha gente que ya vende sus cosas, su pertenencia, para poder comer, oye, venden sus cosas, como decir, las neveras, para poder comer, ya no tienen dinero, el sueldo de ahorita no vale nada, ya no vale nada. ¿Quién le dirige a todos esos? Ese camión que ustedes ven allí fue uno de los camiones que fue incendiado en el día de ayer, que llevaba la ayuda humanitaria. Y vemos a la Guardia Nacional Bolivariana en ese lugar, al Estado, para una acción. Entre ellos está también Iris Varela, quien se encuentra desde la mañana del día de hoy, desde bien temprano, desde la madrugada, lo veíamos a través de diferentes redes sociales, como ella se manifestaba, diciendo que había ganado el pueblo chavista. Eso era parte de lo que ella decía en la mañana de hoy. Ella está allí, justamente con este grupo de la Guardia Nacional Bolivariana, junto con otros civiles que también se han apostado en esta zona especial. Hoy se ha hecho realidad el sueño del comandante Chávez de la Unión Cívico-Militar. Estamos aquí en el Puente Internacional Simón Bolivar. Están ahorita apertrechándose, refrigerándose, tomando su refrigerio y su cena, nuestros funcionarios de la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana y nuestro pueblo. Unión Cívico-Militar. Estamos aquí en el Puente Internacional Simón Bolivar, por supuesto del lado de nuestra patria sagrada. Patria liberada por nuestro Simón Bolivar, igual que también Colombia. Lo que pasa es que ellos son traidores. No el pueblo colombiano, el narcogobierno de Duque y su compu, y su pandilla. Pero aquí estamos en victoria. ¡Triunfó la paz! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! ¡Venezuela en defensa de la paz! ¡Venezuela en defensa de la paz! Así que ayer solamente vieron un pedacito así de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por defender los derechos legítimos de Venezuela. ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! ¿O es que tú crees, Guaidó, que Trump te va a dejar gobernar solo? Tú eres lo que eres. Una marioneta. Tú eres lo que eres. Un preservativo usado. Tú eres lo que eres. Yo soy teniente del ejército retirado y tú sabes que esto no es perdigone. Esto matan a las personas. Mira, 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 ¿qué están haciendo? ¿Están haciendo los niños? ¿Están haciendo los niños? ¿Por qué? ¡Dios mío! Vamos por Caracas, ya saliendo del Palacio de Miraflores. Toda esta zona de Gato Negro. Aquí está nuestro pueblo en Caracas, movilizado para defender la revolución. Inmovilizado en sus actividades comerciales, sus actividades normales. Aquí estamos frente al Parque del Oeste, Caracas. Capital de la revolución, capital de la patria. Avanzando, como siempre, junto a nuestro pueblo. Siempre junto al pueblo. Desde Caracas le envío un saludo de agradecimiento al pueblo de Nueva York, que salió a las calles a apoyar hoy la revolución y a pedirle a Donald Trump que saque sus manos de Venezuela. Gracias, Nueva York. Desde Caracas, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual tu madre va a entrar, va a entrar y va a entrar. Y esta mierda se te va a acabar. Nomás es comida, es medicina, es pa' tu pueblo maldito. Y va a entrar, Maduro. Y lo que estás haciendo es un crimen. Es un crimen, Maduro. No hay que sepas y aquí estamos todos. Estos son congresistas de Colombia. ¡Cobarde, cobarde, cobarde, cobarde! ¡Cobarde, es tu pueblo, es tu gente! ¡Y nos estás matando! ¡Sos un hijo de puta! ¡Asesino, cobarde y miserable! ¡Que no dejas para su vida ni medicina! ¡Nadie nos va a detener! Suscríbete a Gus en tu mente. Y dale me gusta, o no al video. Lo importante, es mover las manitos. Te recuerdo activar la campanita, para ver nuestro próximo video. Gracias por estar aquí. Nos debemos a ustedes.